¿Viviría usted en un pueblo? ¿Vive ya en un pueblo? ¿Y si tuviera que cambiarse a vivir en uno distinto, qué le pediría? Bueno, pues todas esas cuestiones han de solucionárnoslas y responderlas de la mejor manera que sepan, si quieren llevarse hoy el honorífico título del mejor pueblo para vivir, los vecinos de nuestros pueblos de hoy. Para ello, además de tener un pueblo bonito, acogedor, artístico y monumental, deberán demostrarnos la simpatía de los vecinos, cierta originalidad, tranquilidad e incluso, si es posible, buenos alimentos. Los contendientes del programa de hoy son el Palentino Torquemada, Villafranca Burgalés, Villar del Buey en Zamora y el vallisoletano Gatón de Campos. ¡En marcha! Les voy a decir una cosa, pónganse sus mejores galas porque nuestro primer destino en el Cerrato Palentino no es lugar cualquiera. Aquí han nacido y residido gentes de la más alta alcurnia y en número más que destacable. Tiene un patrimonio importante desde el punto de vista monumental, pero también tiene un patrimonio muy importante desde el punto de vista de los personajes. Una infanta, que luego sería reina, otra reina con delirios en su cabeza, un príncipe difunto, un inquisidor, pero no uno cualquiera, el mayor inquisidor o uno de los escritores románticos por excelencia estuvieron por aquí. De Zorrilla todo el mundo sabe sus obras, a lo mejor lo que no sabe son un poco todas sus andanzas. Uy, 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 esperen que vamos a tener comidillas y todo. Ah, por cierto, no les he dicho aún que estamos en Torquemada, Valencia. ¿No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Bienvenidos a Torquemada, Valencia. Soy Jorge Martínez Antolín, soy el alcalde de Torquemada. Nos encontramos ante el monumento más emblemático, es este puente medieval, de 25 ojos, por debajo del cual pasa el río Pisuerga. Tiene un patrimonio importante desde el punto de vista monumental, pero también tiene un patrimonio muy importante desde el punto de vista de los personajes. El nacimiento en Torquemada de Catalina de Austria. Nuestra Catalina, la famosa Torquemadina, que nació aquí. Catalina es la hija póstuma de Felipe el Hermoso y también de Juana la Loca. Durante el cortejo fúnebre de Juana con su marido, que le quería bajar hasta Granada, lo que le pasó fue que se tuvo que quedar aquí durante varios meses, porque dio a luz. Todos mis hermanos llegarán a ser curadores, mis hermanas llegarán a ser reina, pero ninguno de ellas disfrutará de lo que yo tuve. Una mano. Fue la única de mis hermanos que convivió con ellos. El Tomás de Torquemada, exquisidor, fue uno de los aportes de dinero para llevar a cabo una reestructuración importante de este puente. José Zorrilla también estuvo en Torquemada. Soy Gregoria Benito, natural y residente en Torquemada. Estamos visitando la casa donde José Zorrilla pasaba muchos veranos y donde se cree que aquí escribió parte de sus obras. Escribió la Dama Negra, que está basada en la mitad de Torquemada. Su padre era de aquí. De Zorrilla todo el mundo sabe sus obras, a lo mejor lo que no sabe son un poco todas sus andanzas. Si preguntas, ¿estuvo casado José Zorrilla? Pues a lo mejor no saben que estuvo casado dos veces y que huyendo de la primera mujer que era viuda y que como él tampoco era muy leal, pues tuvo que huir a Francia. Y hasta que murió la mujer no pudo volver otra vez a España. Ahora es de una casa particular. A mi espalda tenemos un museo etnográfico recientemente construido. José María de Bustos quiso hacer del pueblo algo que pudiera atraer a la gente, lo que fue una casa de labranza de los años 60. Hola Eva, os presento a la consejera del Museo de Torquemada. Te entrego las llaves para que nos la enseñes. Estamos en el patio del museo. Queremos explicar en él que es un poco los cambios de los años 60 en el mundo rural. La cuadra era un punto importante, era donde guardaban los animales que les iban a dar de comer. Esto ya es propiamente la zona, digamos, más de vivir. ¿De dónde han salido todas estas piezas? Han sido recuperadas por nuestro fundador, un jesuita que su idea era un intento de recuperar piezas que se han ido perdiendo. La cocina. Entramos. Os vamos a enseñar la iglesia de Santa Eulalia de Torquemada, que es de estilo neoclásico del siglo XIV y con remodelaciones del siglo XVIII. Cuando los franceses en 1808 llegaron a Torquemada, pues la emplearon como cuartel general, como caballeriza para meter a sus soldados y a sus caballos. De hecho, hay paredes quemadas y el campanario está todavía con vestigios de quemaduras. Santa Eulalia es la patrona de Torquemada que se celebra el día 10 de diciembre. Esta es la pila bautismal donde se bautizó a Catalina de Austria. Todos los años hacemos una representación, toda la trayectoria, desde la entrada de Juan a la Loca con su marido muerto, y luego se hace la escenificación en la sacristía, dando a luz ella, a la niña, y luego se la trae aquí a bautizar. Hay ciento y pico figurantes del pueblo que hacen la ceremonia y hacen la escenificación muy bonita. Torquemada, un lugar donde vivir, y se vive fenomenal. Un pueblo, además de interesante, participativo, con los vecinos volcados en lo que se les proponga. Pero no nos detengamos en los personajes históricos, avancemos en conocer algo más sobre el pueblo. Se ha hecho una marca de calidad, de bodega típica, para mantener estas construcciones típicas castellanas y más de esta zona del Cerrato. Mmm, bodegas... Yo es que entrando en estos particulares no me puedo resistir a un buen trago de vino fresquito. Como el pimiento de Torquemada, solo lo vas a poder encontrar en Torquemada. Tanto mejor, acompañemos el vino con unos buenos pimientitos. He de reconocer lo bien que arranca el programa de hoy. Torquemada, un lugar donde vivir. Os voy a mostrar uno de los lugares más singulares de este pueblo. Es otro pueblo anejo que hay al nuestro. Todas las familias, las mil familias que viven en Torquemada, tienen su pequeño lugar aquí, que son las bodegas. Este es uno de los cuatro barrios que existen, el más importante. Se llama Ladrero. Cada calle tiene un nombre específico de uva. A principios del siglo XIX, la filoxera, como en la mayor parte de los lugares de Castilla y León, deshizo todos los cultivos de la uva. Aquí siempre ha habido mucha tradición, de hecho, para muestra un botón, ¿no? Hay mil bodegas. Se ha hecho una marca de calidad, de bodega típica, para mantener estas construcciones típicas castellanas y más de esta zona del Cerrato. Siempre hemos visto bodegas en cerros, alrededor de cerros, bodegas esporádicas, pero esto sí que es cierto que urbanísticamente es otro pueblo. Nos llaman los de Torquemada los rabudos y quedó ya esto así por una disputa que hubo con Valdezalce, con una ermita que tenemos en el término de Valdezalce, donde está la virgen de Valdezalce, que se la disputaron los de Torquemada con los de Villa Mediana. Tiraban de un burro y que Torquemada se quedó con el rabo del burro, y por eso fueron rabudos y los de Villa Mediana potrosos. Soy de Tariego, pero vivo hace 42 años en Torquemada. Muy bien, lo mejor, la iglesia, el puente, la gente, ¿eh? Yo no me cambiaría una ciudad, sí. Estamos en el valle de Valdezalce, con el enclave más bonito que tiene Torquemada y toda la comarca prácticamente del Cerrato, donde se levanta este gran santuario, la ermita de la Virgen de Valdezalce. Construido en el siglo XIII, ha aparecido la Virgen tronada sobre la piedra angular que junta en el presbiterio los cuatro ángulos o seis ángulos que la convergen. Aquí se celebran las fiestas del día 25 de abril, San Marcos, donde se reparte el pan y el queso. Lo típico es cogerla, salirse y volver a meterse. El día del abuelo, el 26 de julio, le celebramos también aquí en Valdezalce. Y luego la otra fiesta es la segunda romería, la más importante, que es la de San Mateo. A Torquemada se le conocía como Torquemada, el pueblo de los pimientos. Como el pimiento de Torquemada, solo le vas a poder encontrar en Torquemada. Y todos los años realizamos una feria del pimiento. Torquemada es el mejor lugar para vivir. Soy Luis Ángel Valdezpina, vecino de Torquemada. No están en su mejor momento, pero aún se puede vivir en Torquemada. Mi oficio es el de cultivador de pimientos y transformador del producto. Es un pimiento grande, rojo granate, cuatro morros muy marcados. Es un pimiento dulce, con una piel insignificante. Mi padre ya cultivaba pimientos. De él, de quien nos viene el nombre de Salus, y generaciones anteriores a mi padre, pues también. Pimiento asado, que es con el que empezamos. Se hace de una forma muy, muy artesanal. Y esto otro es la mermelada de pimiento, que llevamos como tres, cuatro campañas. Torquemada, un lugar donde vivir y donde el pimiento sí nos importa. Nuestro siguiente destino nos lleva a Burgos, a uno de esos lugares de altura donde tan habituales son las nevadas en invierno, y donde la ropa de abrigo viene bien casi todos los días del año. Llegamos a Villafranca Montes de Oca. Bueno, pues bienvenidos a Villafranca Montes de Oca. Pues muchas gracias, señora. En las faldas de los Montes de Oca, al lado de la Sierra de la Demanda, un centenar de vecinos que habitan este pueblo en el que se esconde alguna sorpresa. Una cosa histórica, ¿no? Esto jamás se podrá repetir más. Si ustedes, como servidor, se han quedado con la mosca detrás de la oreja ante tanta expectación, acompáñenme que iniciamos el recorrido de inmediato. Este es el camino de Santiago para entrar a Villafranca. Antes tenían que ir por la 120, que está a la izquierda. La etapa sería Santo Domingo-Villafranca-Montes de Oca. Este es un puente que se ha hecho con poco dinero y hace su servicio. El puente de la izquierda es el puente de San Názaro. Es el de las carreteras que he hecho por Santo Domingo de la Calzada. ¿Qué río es? Río Oca. ¿Y lo de Oca, de dónde viene? Están los Montes de Oca, el Valle del Oca, sí hombre. Baja hasta Oña Torbirviesca. Hola, soy el alcalde de Villafranca-Monterdoca y me llamo Nicolás Olorzano. Bienvenidos a Villafranca-Monterdoca. A 36 kilómetros estamos de Burgos, junto a la presa de agua. ¿De aquellas montañas de allí? La Sierra La Demanda está en el sistema ibérico. 130 empadronados y lo que es 2.000 por la noche, 60 personas. De 50 años para abajo estarán 18 personas. El nuevo papa, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Oca. ¿Eso es aquí? Era auxiliar de Buenos Aires. Oye, que hemos tenido suerte, ¿verdad? Que el papa haya sido el obispo de este harto tripado. A todos nos pilló de sorpresa. No sabíamos que a los obispos auxiliares les daban una biócesis desaparecida. Además, que con lo majo que es este papa, pues oye... Una cosa histórica, ¿no? Esto jamás se podrá repetir más. Oye, porque nos da mucha alegría. Me dijo el otro día el cura que dentro de un año o dos, cuando ya se vaya estabilizando un poco más, que va a organizar una excursión de este pueblo. A Roma. Yo soy Basi. Yo soy Ana. ¿Hablaban del papa? Sí. ¿Y eso? Porque es la conversación que tiene el pueblo últimamente. ¿Qué relación tiene el papa con este pueblo? Fue obispo titular de la sede episcopal de Nuestra Señora de Oca, del 1992 al 1998. La diócesis de Oca fue una diócesis que se la llevaron a Gamonal y de Gamonal a Burgos, que es la que hoy existe. La diócesis de Oca, sí. Y lo que no sabíamos es que a un obispo auxiliar le daban una diócesis desaparecida. Y todos sabíamos que había sido la sede en la ermita de Oca. Y ha sido un obispo de esta diócesis, pero él no ha estado aquí nunca. No, nunca. Y a mí, yo estaba viéndolo en la televisión y oí la palabra Oca. Que para nosotros tenemos el escudo de Villafranca que pone Oca. Y Oca es Oca en latín. Sí, 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 sí. La ermita de Nuestra Señora de Oca. Y venimos todos los días a dar un paseo desde el pueblo. ¿Cuánta distancia hay más o menos? Un kilómetro. Y esta es la ermita del pueblo. Sí, solemos venir en procesión. En la fiesta de San Bernabé, en la de San Isidro y en la fiesta de Gracias. Y hay una fiesta en verano también y hacemos una carroza y traemos a la Virgen en la carroza. Tenemos aquí una virgen que es de Escayula porque la titular la tenemos en el pueblo. Dios te salve, salve María. Muy bonito. Aquí viene mucha gente en verano a comer y a andar. Llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Hola, soy Luisa y todos los días me paseo por aquí a dar un paseo a la ermita de Oca, que es muy bonito. ¿Y qué pasa? ¿Que canta por el camino? Sí, una salve a la Virgen de Oca. Cuando llego ya a la ermita, rezo tres abe marías y me vuelvo para casa. Hemos venido a un lugar que ahora mismo está muy de actualidad. Por lo del Papa, bueno, ha sido una alegría para nosotros que... Porque él no ha estado aquí nunca. Él aquí no ha debido estar, no. Yo creo que sería una cosa histórica, que ahora está en Europa, no está en América, de Italia aquí. Alguna visita que haría en España, el visitar donde fue obispo. Si algún día esperamos que igual venga, que eso será imposible. Hola, Toni, buenos días. Mira, aquí venimos, que van a venir la televisión. Ya sabía que venía la tele, estaba aquí esperando. Las tres van muy cómodas, con unas zapatillas bien bonitas. Sí, 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 de focito. Esta es la iglesia del pueblo. Esta es la iglesia del pueblo, Santiago Apóstol. Aquí pasa el camino de Santiago. ¿Y de qué se encarga Toni, de la iglesia? Pues de abrir la puerta, de tocar a misa y de ayudar un poquito al culo. ¿Y eso qué es? La alarma. Ahora la, aquí. Ahora la. Y ya está, si no entran ladrones ni entra nadie que se lleve nada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Nosotros no somos ladrones? No. ¿Podemos entrar entonces? Sí. Pues adentrémonos en la iglesia entonces, porque algo tengo oído de que otro nuevo prodigio natural nos dejará boquiabierto. Esto, esto es una concha que han traído de un misionero de Filipinas en el siglo XVI y pesa 67 kilos. ¡Caramba con la almeja! Con eso tenemos una zarzuela de marisco para la mitad de la comarca. ¡Qué barbaridad! Ya ven que uno no puede descuidarse con nuestros destinos, porque donde menos espera, salta la liebre. Señores de Villafranca, sigan, sigan. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto, esto es una concha que han traído de un misionero de Filipinas en el siglo XVI y pesa 67 kilos. Pesa bastante más que yo. Más, más que tú. Está a la entrada de la iglesia. Ah, sí. Es preciosa, ¿verdad? Y lleva cinco siglos aquí. Cinco siglos. Para el camino de Santiago, los peregrinos, todos vienen a verla, todos. Pero con miedo, ¿eh? Venimos aquí con miedo. Pues estamos muy enfadadas porque no nos arreglan la iglesia. No nos aceptamos. Una raja que se ha hecho, cada vez está más. Cada vez. Más ancha. Se necesita un arreglo urgentemente y yo creo que es la primera iglesia en el camino Santiago que si no se pone remedio pronto se nos caerá. Y todas esas manchas y esas rajas. Todo de la humedad. Tenemos miedo porque miras hacia arriba y piensas que te va a caer cualquier cosa. Y no lo arreglan. Porque el año pasado nos dijo el sacerdote de aquí que estaba la primera en la lista para arreglarla. Pues no sé lo que ha pasado. Se han vuelto atrás de ahora ni la primera ni la última. Se han gastado el azobispado que ha hecho un proyecto que les ha costado cuatro mil euros. Me lo ha dicho el cura. Y claro, esto ahora nosotros sí que el ayuntamiento pone un dinero, la diócesis otra o el azobispado más bien y la diputación otra. La diputación ha denegado la ayuda que había solicitado para arreglar el templo. Pues hemos ido diciendo todo el invierno la misa en el edificio de las escuelas antiguas. Así que el pueblo del papa no tiene la iglesia en condiciones. Una contradicción, ¿no? Para mí. Desde aquí os explicamos la iglesia. La Virgen de Oca. Tenemos mucha devoción. ¿Pero cuál es más importante? ¿La de la ermita o la de aquí? Aquí está. Vamos, la verdadera dice que está en la catedral, ¿no? De Burgos. En la catedral dicen que ahí sí. Y después también tienen al Santiago, ¿no? Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, sí. Que es el patrón de aquí, de la iglesia. La iglesia es una preciosidad, tanto por fuera como por dentro. Junto a la iglesia nos encontramos con otro de los lugares clave de Villafranca. Esto es un hospital que se conoce con el nombre del Hospital de la Reina Juana, fundado en 1375, y que con el paso del tiempo ha prevalecido. Ha tenido sus dificultades, pero bueno, ahí lo tenemos, ahí está en pie. Y hubo aquí un hospital que estaba hasta el año 1941. No fue un hospital cualquiera. No era un hospital de esos que había a lo largo del camino de Santiago, con una, dos camas. Este era un hospital que gozaba y contaba con enfermeras, médicos, cirujanos, farmacéuticos, también de una serie de oficios vinculados directamente con lo que era el funcionamiento del hospital. Aquí había limosneros, este hospital, hoy transformado en hotel, y que luego a su vez cuenta paralelamente con un albergue. Aquí el peregrino, con respecto a lo que es el hotel, solo se diferencia en la cama. Porque del resto de lo que son las instalaciones, lo mismo las disfruta el del hotel que el del albergue. Hola, soy Paula. Hola, soy Dorina. Somos hermanas. Somos de Rumanía. Las dos hermanas locas. Estamos en Villafranca Montes de Oca. Con las ocas, dos ocas, un macho y una hembra, ¿no? Mira, mi vecino Balbino. ¡Villafranca Montes de Oca porque hay muchas ocas! No está todo el pueblo lleno de Oca. No, no hay. ¿Estas dos de quién son? De mi jefe. Sí, de albergue. Yo me llamo Pedro Martín. Yo soy un simple socio. Pues mira, ahora están subiendo, como puedes apreciar, unos peregrinos. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hola. Buen camino a todos, ¿eh? Gracias. ¿A dónde la echan? A vos. A Juan de Ortega. ¿Y de dónde vienen? ¡Oh! ¿Cuánto de esta noche? De Gloria de Barrioja. Nicolás, ¿y hasta qué punto ha afectado para bien el camino de Santiago al pueblo? Bastante bien. Están las pensiones, las tiendas, los restaurantes. No podría haber tres bares, la panadería, todos esos establecimientos se llevan atajada, como digo yo. La calle Mayor, la Nacional 120. La principal, porque el pueblo ya veis que es muy largo y estrecho. Hombre, el centro de salud, un salón de actos, el albergue para peregrinos o toda persona que quiera. Hay albergues particulares también. Farmacia. ¿Colegio hay o no? Nada. Pasan multitud de camiones por esta carretera. Sí, muchos, y eso que pasan, menos por la crisis. Es un sitio peligroso, porque aquí se caen las cargas cuando frenan, y al caerse la carga, pues se deslizan sobre la carga que han tirado en la carretera. Este quitamiento se ha quitado muchas veces. La sal, esa casa de la izquierda, se lo está comiendo todo, oxidao las rejas, porque tiran sal, por los hielos, estamos a 900 metros de altura, se deteriora todo. Y después problemas con patrimonio, con cultura, porque hay que pedir permiso por el tema del Camino de Santiago. Y claro, no te lo dejan arreglar como quieres. Esa marquesina de la izquierda, pues nada más nos dure un año, un coche se salió. Está repleta de puntos negros, la localidad. Sí, y la carretera en general. ¿Y cuál podría ser la solución? Hombre, la autovía sería una solución. Están iniciándose las obras de la autovía, ¿no? Sí, pero bueno, tardará mucho, ¿eh? ¿Cuál es el trazado que se va a seguir? Para nosotros, el peor, porque se van a destruir muchos montes, pero bueno, ya lo tenemos asimilado. El Señor, el Señor es contigo. ¡Ya está! Al sallagues ni le pidas ni le des. Así reza el refrán popular, pero he de decir que en nuestro próximo destino no se cumple el dicho, al menos por la experiencia que hemos vivido en el Zamorano Villar del Buey. Mientras pueda comer aquí, no me iré porque es un sitio extraordinario. Ahí está, un sitio extraordinario en el que además de su reconocida ganadería bovina, podremos disfrutar de sus construcciones más tradicionales. Potros, berrar, molinos, portaladas… Estas casas son de gente que se marchó a hacer las Américas, a la Argentina, y cuando vino con el dinero ahorrado se hizo estas casas. Gente ahorradora, trabajadora y previsora la que nos recomienda encarecidamente una visita a Villar del Buey. Villar del Buey es un ayuntamiento de la provincia de Zamora. Está situado al suroeste, en la comarca de Sallá. Soy José María Nieto Vaquero, alcalde del Ayuntamiento de Villar del Buey. Está formado por seis anejos, pasariegos, pinilla, forrillos, formariz y banal y el propio Villar del Buey. Esto es un potro que antiguamente se utilizaba para herrar el ganado, sobre todo las vacas. Se vive casi exclusivamente en la ganadería, porque la agricultura es un terreno pobre y no produce mucho. Soy Antonio Domínguez Hernández, de Villar del Buey, aquí vecino, y tengo una raza muy especial, la raza sallaguesa. Nos creamos aquí en Pureza, aquí en Sallago, y ahora mismo estoy en una raza que está en periodo de extinción. Empecemos en 1982 con el libro genealógico, ir poco a poco a ver si tiramos para arriba con la raza. Antiguamente, antes que llegaran aquí los tractores a Sallago, se haraba con ellos. Ya parte del Sallago, ahí en Salamanca, Valencia, León, Bahía Olizo empezó el otro año uno con 80 animales. Hasta en Alicante tenemos, con raza sallaguesa. En Alemania y en Holanda se han llevado hace dos o tres años animales también, para recuperar una raza que han perdido hace 600 años. Y ahora también se están vendiendo mucho para hacer buey de Sallagues. Estos animales son muy tranquilos. Tenemos buenos servicios, tenemos aquí el colegio, que hay pocos pueblos ya que tienen colegio para los críos pequeños, una recencia para ancianos, velatorio, tenemos un poco de servicios de farmacia, el ayuntamiento también, de momento tenemos unos buenos servicios. Es un terreno pobre, pero bueno, nos vamos tirando. Son unos pueblos y una zona muy tranquila en la que se vive muy bien y que ojalá haya gente que se quiera venir a aumentar la población de estos pueblos, que buena falta de bien. Sería un lugar extraordinario dependiendo de lo que viva cada uno. Tenemos toda la calidad de vida que queremos. Mientras pueda comer aquí, no me iré porque es un sitio extraordinario. Estas casas son de gente que se marchó a hacer las Américas a la Argentina y cuando vino con el dinero ahorrado se hizo estas casas. Habrá unas ocho o nueve casas. Hace 45 años, cuando se hizo la presa de Almendra, el pueblo de Argusino. Fue inmalsado y hundado por el embalse de Almendra. Villar del Buey y su vecino Argusino. Sufrieron, como otros tantos pueblos, la aniquilación por las aguas y el progreso. Es decir, un pantano. Y claro, sus vecinos se vieron obligados a buscarse la vida. Me da mucha pena. ¿Y quién siente tanta pena y tanta cosa que no quieren saber ya nada del pueblo? Y no es para menos, amigo. Que desaparezca así tan de repente todo el pasado de uno, no es para menos. Pero debemos mirar hacia adelante y tomar las cosas con optimismo. Así de claro. Yo nunca he estado en contra del progreso. Son dos cosas distintas. Yo ahí lo dejo. Eso sí, nosotros echaremos una mirada nostálgica al pasado de Argusino. Me llamo Glorialdo Peños Nieto. Nací en Argusino. Y en Argusino estuve hasta que desapareció el pueblo. En 1967. ¿Lo que estamos pisando nosotros ahora mismo qué es? Argusino. Desde hacía muchos años se comentaba de que iba a haber un salto y desapareció el pueblo. Para que marchara la gente, Iberduero optó por dar 30.000 pesetas a cada familia que tirara a la casa el tejado. Y aquello lo hacían con intenciones de que no siendo que cobran la indemnización y después no se marchaban de aquí. Usted tiene aquí asignado esta cantidad de dinero. ¿La quiere o no la quiere? Si no la quiere, expediente, expedición forzosa. Y la pareja de la Guardia Civil a la puerta. Y así salió el pueblo. Sin más negociaciones. Aquí nadie pudo decir que cuánto me dan ustedes o cuánto recibo yo, no. ¿Cuántos vecinos eran en Argusino? 113 o 114, pero el pueblo era mucho más grande porque ya había mucha gente que se había marchado. Aquello fue una odisea. La gente estaba desesperada, no sabían qué hacer. ¿A dónde marchaban a buscar una casa? Con el dinero que les daban tampoco tenían mucho. Fue adquiriendo una casa donde podía. Sal, Cerro, Elos, Elmeida, Villamor de Cadozos, Villamor de la Ladre, Las Navas de Palencia, Villas del Bui. Durante muchos años no se veía. No se ha visto nada. Es un embalse de regulación. Que los embalses de Aldea Dávila y Saucelle estarán sin agua. Y que como aquí hay agua, pues producen primero energía con este agua y después marcha a los otros embalses. Argusino era un lugar donde viví. Ha subido mucho. Ha subido mucho, ¿verdad? Sí. El otro día se veía casi la iglesia. ¿Qué tal? Muy bien. Se llama Ubaldo Herrero. Y he venido desde Madrid a verlo. Yo soy del pueblo que está aquí inundado. Me da mucha pena. Hay quien siente tanta pena y tanta cosa que no quieren saber ya nada del pueblo. Se ve aproximadamente una tercera parte del pueblo. Aquel montonito de piedra que se ve allí, en el agua, en el fondo, que aquellos de la iglesia. La torre de la iglesia quedó a 30 metros debajo del agua. Imagínate que la torre tuviera 10 metros, más 30, 40. O sea que aquí encima de nosotros tendríamos 40 metros de agua. Esas piedras son igual que estas, que son las fincas, que estaban con las paredes bien hechas y que aquí metías el ganado y no se marchaba. Estamos en una era de Trillá. Su dueña era una tía carnal mía que se llamaba Josefa Crespo. Esto está tal cual. ¿Cómo disfrutaba yo en Argusino? Argusino era uno de los pueblos de por aquí de los que mejor se vivía. Un pueblo muy pintoresco, con muchas huertas, muchas viñas. Era un pueblo el más completo que había ensayado. Esto eran casas ya. Era la parte de entrada al pueblo, viniendo desde Villar del Buey. Toda la vida he añorado una cantidad de cosas tremendas. Profundamente no quiero ni recordarlo porque me entra una tristeza tremenda. Siento mucha nostalgia porque, claro, fue donde viví. Yo no luchaba por mí, porque yo era un muchacho joven y la juventud siempre puede con todo. Lo malo es que yo veía a aquellas personas que tenían 70 años, como me ocurre a mí, y que ¿a dónde van? ¿Y dónde llegan? Y llegan a un pueblo. Oye, pues ahora se ha suicidado, fue un ángelito de tal, porque llegó a un pueblo, no conocía a nadie, no estaba eso, y terminaban por lo peor. Es mi señora. No sea del pueblo, desde luego lo vive mejor que yo. Me acuerdo del olor de la iglesia, un montón. Había un señor, tocaba el tamborín, tocaban el himno, y era muy bonito. Un sitio aquí tan cerrado, pues eso era algo grandioso. Los padres de Ubaldo nos casamos nosotros un año después, y estaban con mucha tristeza todavía. Cuando la gente se tuvo que marchar de aquí, pues no tenía dónde llevar los restos, no sabía dónde iba a ir. El día de todos los santos se vio el cementerio por primera vez, el cementerio de Argusino. Pues la gente aprovechó a traer flores, y ha puesto las cruces, más o menos identificaban donde estaban sus antepasados. Aquella es mi abuela. Aquí tengo otro tío, hermano de mi madre, y aquí otro tío, hermano de mi madre. Yo tengo que decir dónde soy, porque yo no puedo decir que soy de otro pueblo. Yo no puedo decir que soy de Villar del Buey. A pesar de que el pueblo no exista, yo seguiré siendo o naciendo en Argusino. Así de claro. Yo nunca he estado en contra del progreso. Son dos cosas distintas. Yo lo que quería es que se pagaran las indemnizaciones con justicia, y que se hiciera un pueblo. Cosa que no conseguí. La ermita de Argusino. Esto se levantó para que nunca se perdiera el recuerdo de lo que fue Argusino. La fiesta que había en el pueblo. Santa Cruz, el primer domingo de mayo. Siento mucho orgullo de haber podido construir esto. Pero lo que más me ilusiona es que haya podido quedar este recuerdo para que Argusino no desaparezca. Argusino fue un lugar donde viví. Como cierre del programa de hoy, viajamos hasta Gatón de Campos, en plena tierra de Campos Pucelana, como bien nos indica el apellido del pueblo. No, en invierno hay 22 contados. En verano voy ni te cuento. Gatoneses. Gatonenses, gentilicio de Gatón. Villa de Realengo durante el medievo que, oigan, siempre le da esa impronta de Villanoble al pueblo, bueno, y a sus vecinos. Sería. Y es. Y es. Uy, 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 cómo se nos pone este señor. No se nos venga arriba, hombre, por favor. Dale, dale al vídeo que se nos revoluciona el personal. Bueno, Iván, pues llegamos a Gatón de Campos, a 64 kilómetros de Valladolid, en plena tierra de Campos, un pueblo bonito, hospitalario, pero con un defecto, que dicen que en Gatón de Campos hay cuatro gatos. ¿Qué ocurre? Buenos días. ¿Cómo que en Gatón hay cuatro gatos? ¿Me han escuchado lo que decía? Sí. Claro, te estamos escuchando. Aquí hay muchos más de cuatro gatos. Ya te vas a enterrar. ¿Te vas a enterrar? ¿De verdad? ¿Que hay cinco o seis? Probando, probando. Mira lo que dicen estos señores. ¡Venga, a cumplir todos a la plaza! ¡A demostrar que no somos cuatro! ¡Todos de Gatón! ¡Venga, venid! ¡Bienvenidos a Gatón de Campos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis! 39 personas censadas. ¿Y son las que de verdad viven o no? No. En invierno hay 22, contados. En verano, vos ni te cuento. ¡Gatoneses! Os presentamos el número uno de Gatón de Campos. ¡Loremos un himno de victoria! ¡A la estrella patrona de Gatón! ¡Ella es luz que ilumina su historia! ¡Oh! Es que me emociona yo. ¿Que se emociona? Es que cada vez que cantamos la salve, cada vez que cantamos todos, me emociona a Lores. Si aquí en Gatón de Campos hubiera 40 principales, este sería el número uno. Sería. Y es. Y es. Y es. ¿En qué momento del año se canta este himno? El día 5 de agosto, que es el día de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves. ¿Y cuánto se quiere la Virgen de las Nieves? Muchísimo. Hay un corte de mujer que canta todos los días en la iglesia. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando, Tere? ¡Ay, qué feo! A ver que la apagamos. ¡Ah! Mira Amparo cómo le ha cogido el truco. Vale. Bueno, estamos hablando de la iglesia. San Pedro. ¿Dónde está San Pedro? En el medio. Una iglesia muy antigua. Entre el 15 y el 16. Juan Oliva hizo el retablo de la iglesia y lo terminó en 1776. La iglesia de Gatón se ve desde lo lejos. Exactamente. Sí, sí. Según vienen los niños, ya se ve Gatón. Pero ven la torre, se ve la torre de Gatón. ¡Viva Gatón de Campo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a San Gatón de Campo! ¡Viva! La foto de mis hijos vestidos de danzantes. Así es como bailaban antes. Danzaban la gente joven y no tan joven en la procesión delante de la Virgen. La danza es de Gatón, sí. Ahora se hace pero con un grupo de fuera. Igual que si fueran los del pueblo. Me llaman a María Gago y soy la alcaldesa de Gatón. La alcaldesa no vive en una casa cualquiera de Gatón. Es la casa de mis padres. Tenían la tienda de ultramarinos. Que la sigo teniendo como lo tenían ellos. Mis padres son aquellos. Julio y Maurina. Vendían de todo. ¿Hace cuántos años se cerró? Sobre 35 años por ahí. ¿Y después qué tienda sustituyó a esta? Ya ninguna. Viene un frutero y que tiene también un camión de estos que tienen ultramarinos. Recorre todas las calles. Y el pan que viene todos los días. Tenemos médico, viene los viernes. La enfermera viene los lunes. ¿Falta algo? Que según que salimos de la carretera nuestra a cogerla de León, una raqueta. Mariano. ¿Qué pasa, José? Mira, quería que me miraras a poner ahí el regadero. Aquello que he hecho, sí. Pues sacando aquí el grifo, que ahí te lo he puesto. Un grifo manguera. ¡Mariano! ¡Hombre! ¡Se agapito! Oye, que tengo la lavadora allí, macho. Mejor dicho, quitamos el grifo, la llave de paso, ponemos una T. No hay ningún problema. ¿Cómo de importante es Mariano en el pueblo? Ser linda ayudarnos en todo a todos. Yo me llamo Mariano. ¿Y quién es Mariano? Pues mira, soy un... Me siento un buen profesional. Fontanero, calefactor de toda la vida. Me jubilé. Hago cocinas aquí porque la gente que viene, pues es gente mayor, gente que está sola. Y a mí me ha gustado siempre ayudar a esa gente. Y este es mi taller, las cosas que yo tenía. ¿Qué tal de esto? No acepto nada. ¿No cobra nada, Mariano? Tengo mi musiquilla. Tiene tus 20 años y ya está cansado de ensayar. Soy muy melancólico y me destroza. Inspira Dino Bravo trabaja mejor con esta música, ¿no? Normalmente no suelo hacerlo. Libre es que la palabra libre... Lo entendemos, caballero. La palabra libre le subyuga. A nosotros casi también nos pasa lo mismo. De verdad, cuánta sensibilidad escondida hay en gatón. ¡Qué bonito! No te marches sin pagar lo bebido en este bar. Esto lo compuse yo. Sí, sí, se nota, caballero. Ya les decíamos que aquí lo de la sensibilidad se lleva a flor de piel. Adelante, vine. Aquí en gatón contamos los mejores chistes de España y de extranjero. ¿Quién le dijo un huevo al otro? Dice, a trabajar, hermanos, que se levanta el jefe. Llega un reportero de televisión a una casa, llama, sale la señora y dice, está su marido. Dice, no, pero ¿y si viene qué? ¿Cuál ha tenido más risas, el de Cruz o el de Juanjo? Pues me ha gustado más el de Cruz. ¿Ganadora de los chistes de Gatón de Campos Cruz? ¡Cruz! ¡No! ¡Vale, vale, gracias! ¿Ya saló? ¿Alcaldesa, por qué es lo de Gatón de Campos? Por un conde que había que se llamaba Gatón. Se apellidaba. Se apellidaba Gatón. Si bebes para olvidar, para alternar o charlar, o quizás para jugar, al musa, al dominó o al bacarrá, no te marches sin pagar lo bebido en este bar. Esto lo compuse yo, puesto que aquí, como no hay camarero, cada uno se sirve lo suyo. Este es Julián, mi hijo. Este es Jordi, el yerno de Ramón. Este es uno que vive en Madrid. Este es mi yerno. ¿Tiene también el equipo de fútbol, El Pueblo? En verano y en fin, los fines de semana que vienen muchos niñitos, vienen mucha gente. Nos pregunta la televisión de Castilla y León que cómo son nuestras mujeres de Gatón. Son todas guapas y buenas. ¿Qué estáis hablando de los chistes? Me matáis mucho. ¿Y a qué que hacen las mujeres? ¡Mujeres! Una sevillana. Y se amaron los caballos, pero usted que maravilla. Y dice que maravilla. En esta palabra en la casa. ¡Vamos! Ese acento que tiene Tere y que tiene el marido de Tere, ¿de dónde viene ese acento? De Sevilla. Sevilla y a la hermana. Pero que nací en Soria, fíjate. Aquí. ¿De dónde sois vosotras? De Jardín. Venimos todos los veranos a pasar aquí, todo el verano. Ajá. Soy de Gatón. Lo que pasa es que hoy estoy estudiando, 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 y venimos en Semana Santa, en Navidad. Bueno, queda demostrado que en Gatón también hay juventud, ¿no? Jugando a fútbol, en escondite. A diario vienen aquí jóvenes, niños. En Semana Santa igual o en invierno vienen a la casa que regalen los niños. Alguien, alguna familia, viene aquí a jugar. ¿Y qué faltaría? Si ahora mismo quisierais o pudierais pedir algo por el pueblo, ¿qué os gustaría? ¡Queremos un Articinas! ¡Esto ha sido Gatón de Campos! ¡Adiós! Cuatro nuevos pueblos, cuatro maneras bien distintas de entender la vida rural, cada uno con sus cosillas propias. Eso sí, recorridos por Palencia, Burgos, Zamora o Valladolid, ¿con cuál nos quedamos? ¡Ay, amigos! ¡Ay! Aquí ya cada uno tendrá que decidir y valorar su propia opinión. Y la suya, por cierto, ¿cuál es? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!